Titi Un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, ay Que sonrían las que ya les metían Un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que jugó a bombón Jugó a bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ay, pero no hay podas Titi me preguntó si tengo muchas novias Ay, ay, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Titi me preguntó, co, 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 co Me la voy a llevar la toa, pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonrían las que ellas les metían, un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí. Oye, muchachos, el diablo azaroso, suéltese a mi vivir que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti, muchachos, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah. Ni en mí mismo confío, si quieres quedarte hoy que hace frío. Hoy mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito, ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito, ey. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. Ey. No te enamores de mí, no te enamores de mí, ey. Sorry, yo soy así, ey. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí, no. Sorry, yo soy así, yeah. No quiero ser así, no. Cierro. De las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera. Y Fuerza Rígida, compadre. Cierro, pues, márquenle como a Carlos. ¡Adiós! Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación. Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón. Cierro. Oh, 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 oh. Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías, tenerte de nuevo en mis fantasías. Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Sólo por cambiar el amor Que no quieras, vente, 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 vente прош mi patín Hermano es muy complejo, vente y vente, 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 judemuevevente Solo vente, 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 lo hago diferente Yo aquí te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Dime que sí, voy a tenerte Dime que sí, voy a tenerte Esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin perro, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos digas, vas a ser mía Y me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, me agarro, pegadito de su mano, mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo, tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta, soy sin tu vida como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron Y ya le gustó, ya me me gusta Música 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 Yo siempre la llevo al cielo Conmigo, conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo, porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle Solita no perdiélo Sabes donde pone su mano, yo con mi puta débil Por eso no la veo, desde hace tiempo, frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy a razón por la que ella pierde la calma No se conforma una que no es suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo decente diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plas me nunca fracasan Me lo mama las manos y hasta la brasa Soy una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rebota Perdiando sucio tú eres senda de yaca Y en gole dijo que es chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solito rompe el hielo Sabes donde pone su mano Toco mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Esa es la razón por la que ella pierde la calma No se conforme una noche no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo decente diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a ser porque si para ti no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Fuego y me Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he partido Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puto débil pero eso no la veo Hasta hace tiempo con te desveo Y hoy lo que la hace falta Se crece y crece y crece y crece y crece Gracias por ver el video.